Mi mujer llora en las películas, güey. Se asusta en las películas de mí, pero... ¡Ah, ah! Le digo, ¿qué es una película? Pues sí, pero me asusto y la chinga... El pedo es que cuando ve películas donde los hombres son cabrones se enoja conmigo, güey. Sí, se enoja conmigo y dice... Ve, ve, ve el fulano este. ¡Ay, hijo de la chinga! Es que todos los hombres, todos cortados por la misma tijera, y yo, puta madre... Le cambiamos el noticiero, mi amor. No, 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 déjame ver. Es que de verdad, los hombres, qué bárbaros, qué bárbaros. Se tapan con la misma cobija todos. Hijos de su madre, este, este cabrón. Todos los hombres son iguales. Para mi mujer todos los hombres son iguales, fíjate. Para ella lo mismo le da el Papa Francisco que... No sé, que el Chapo Guzmán. O sea, para ella todos son iguales. Lo mismo le da el Papa Juan Pablo que Hitler. O sea, a ella le recorta a todos por la misma tijera, ¿no? Todos los hombres son iguales. Digo, no, mi amor, ya... ¿Para qué ves eso, mami? ¡Cinga madre! Ese es de ahí que... De la televisión, de la película que estamos viendo. ¿Es bueno o es malo? Pues no sé, mami. Estoy aquí sentado contigo, no le he visto yo, mamá. Pero no creo que no sepa si es bueno o es malo. Este, el güero de barba. ¿Es bueno o es malo? No sé, mami. No me puedes decir si es bueno o es malo nada más. Para saber de en qué va. Va en lo mismo que va para ti, va para mí. Porque la aprendimos al mismo tiempo, mi amor. Ahorita te digo, mira, si mata a la esposa preguntona es bueno. Si no, es pendejo. Te lo juro, güey. Mi mujer tiene un pinche problema bien cabrón, güey. Yo creo que los hombres, no todos conocen a las mujeres, no todos. Yo no la comprendo. No comprendo. Yo creo que la gran mayoría de los hombres no comprendemos a las mujeres. A un colegio y ya cuando me iba, pasé por un salón de clases donde la maestra les estaba diciendo a los niños de sexto de primaria que tienen 12 años, a ver niños, a ver, Pepito, te voy a hacer una pregunta. Si yo tengo tres cuervos parados en la rama de un árbol y le doy un balazo a un cuervo, fíjate, pinche vieja agresiva, luego lo hago con los balazos, le doy un balazo a un cuervo y se muere, ¿cuántos cuervos me quedan? Y el niño dice, si tiene… ¿Usted trae la pistola? No importa. Sí, es que yo quiero saber. Sí, yo tengo la pistola. Ah, para poner más atención. Me vuelve a decir otra vez la pregunta, ¿me la repite? Fíjate bien, Pepito, hay tres cuervos parados en la rama de un árbol, yo le tiro un balazo a uno y lo mato, ¿cuántos cuervos me quedan? ¿Ningún cuervo le queda? Pon atención, José. Hay tres cuervos, mato a uno, ¿cuántos me quedan? Ningún cuervo le queda, maestra. Ay, Pepito, no sabes nada de matemáticas tú, si hay tres cuervos, mato a uno, me quedan dos. A lo mejor, yo no sé mucho de matemáticas, pero usted tampoco sabe nada de cuervos porque usted mata un cuervo y los otros dos se van en chica, no creo que se van a quedar ahí de pendejos. Dijo, mira, Pepito, o sea, sí me gustó como razonas tu forma de pensar muy bien, Pepe. Y el niño le dijo, ¿yo le puedo hacer una pregunta a usted, maestra? Dijo, a ver, Pepito. Dijo, si van dos muchachas bonitas jóvenes en un centro comercial comiéndose un helado, se van comiendo un helado. Una de las muchachas se come el helado así. Y la otra muchacha se come el helado así. ¿Cuál es la casada? Y le dice la madre, ay, Pepito, pues yo creo que la que se come el helado así. Dijo, no, la que trae el anillo, pero a mí también me gustó su forma de pensar. Cuando tú entiendes a las mujeres desde niño, güey, ya vas de gane, ¿sí o no? Porque, mira, ya diste anillo, tu vida te va a cambiar, cabrón. Para bien. No, sí te va a cambiar para bien. Ella se ve buena chava que te quiere un chingo. Y tú, pues, estás enamorado, güey, el anillo y la chingada, y aquí delante de todo el mundo, ¿no, mames? Un aplauso fuerte, güey. ¡Ay, hinche Rodolfo, si estás, cabrón, güey! Y la verdad es que de novios y de casados la vida es muy diferente. Coges más de novios, te peleas más de casado, ya no te contentas en 40, 50 años. Pero de novio, la primera vez que yo fui con una novia al cine que andaba mal de la panza, no sabes qué pena, güey, o sea, yo estaba con mi novia así, imagínate la escena, güey, tú en el cine, y tú mal de la panza, así, con la novia abrazada aquí, viendo la película, toda madre. En ese tiempo, pues, no sé cuál era, o sea, no sé, Forrest Gump, alguna pinche película vieja, viendo así, y empezó a sentir la panza. No se oye porque es de esos, como que subió. A todo mundo le, ahora nomás a mí me suben pedos, a todo mundo le suben, subes, y tú dices, no mames, no mames, no mames. Y piensas pendejamente, ahorita se pasa. No, no se va a pasar, porque va a buscar una salida, huevo. O sea, él ya decidió que no quiere estar ahí. Y tú dices, ¡ah, cabrón! Y pendejamente, yo no sé a quién le dijo a alguien que si mueves la pierna, se calma. ¡Ay, cabrón! Peor, porque alborotas todo el pedo, o sea, mueves todos los intestinos, ¡ay, hijo de la chica! Y empiezas así a ponerte morado, morado, morado. Y la vieja también, porque la estás ahorcando así de la pinche desesperación. Y hablas con tu estómago, ¡no mames, no mames, no, no mames, no mames! Y tú, ¡hijo! Y ya no quieres intermediarios y hablas con el mero jefe, ahorita no, ahorita no, no mames. Y por más que aprietes, vuela. En el cine, güey, con tu novia. Y la muchacha dice, ¡ah! Una cara de sorpresa. Pero, y voltea y te dice así. Y tú, güey, todo avergonzado. Perdón. Y te empiezas a castigar así, pero a la vez estás haciendo un movimiento para que no se lo fume, que es lo que más pena te da, cabrón. De novio sí, güey. Ya casados, a ver qué se lee. No, pero de novio, abiertas el pinche pedo para acá. Y la muchacha te dice, ¡ay, mi amor, qué bonito pedo, mi amor! Me sorprendiste. Yo pensé que tú no te echabas pedos, papi. Te veo así tan bonito. ¡Ay, mi amor, yo qué, qué no! Échate otro para hablarle a mi mamá por el celular porque no me va a creer, mi amor. ¡Qué bonito ese tío! Y luego, ¿cómo le haces? No huelen. Pues no huele ella porque es su novia, cabrón. Porque todo el cine está aprendiendo y se dice, ¡hijo de tu chingada mamá! Casado. Casado, mi querido amigo. Te va a cambiar la vida. Una noche de invierno, acostado con tu novia, con tu esposa ya, o sea, acostaditos los dos, ella dormida, tú viendo televisión, tapadito hasta acá. Con un cobertor San Marcos que te sacaste de la rifa de la empresa. O sea, ese cobertor chingón que va un venado corriendo y un tigre hacia atrás. Que es calientito ese. Y empiezas a sentir en tu estómago. Y tú dices, ¡ah, chinga, chinga! ¿Dónde me comí en un helicóptero yo? Y entonces, tú mismo, tú te conoces o dices, ¡oh, te estás haciendo un chingo de frío, cabrón! ¿A qué me levanto, güey? Pues si no tengo ganas, nomás es puro pedo, o sea, literal, es puro pedo, güey. Y uno toma la decisión arriesgando vida, matrimonio y todo, mejor aquí mero. Pero siempre eres considerado y dices, amor, gordita, mami, chiquita, ¡Mmm! ¡Ey! ¡Mmm! Entonces, dices, aquí mero. Pero siempre, pues para evitar la penosa fuga, sacas este brazo y te metes el cobertor por aquí abajo. Y sigues, como un burrito de esos de harina. Cuando ya tienes mucha práctica, ni siquiera te tienes que agachar con la pierna, enredas así y quedas, literal, como un burrito de harina. Y empiezas, antes de soltar, vuelves a preguntar, mi amor, ¿estás, sigues dormido, mami? ¡Mmm! ¡Mmm! Y empieza la cuenta regresiva. ¡Cinco! ¡Cuatro! Tres, escuchando la voz. Duérmase. Dos, cierre los ojitos para que no le lloren. Uno. Haz de cuenta esos pinches cuetes de las peregrinaciones que se ceban. Pero esos son peores porque esos tienen vida propia, cabrón. Esos, si traes unas tijeras lo partes así en el ambiente, güey. Las mujeres, aún dormidas, tienen un sexto sentido que a algunas les sirvió para cuidar el quinto. Y empiezan así. Ay, mi amor, huele a perro muerto, gordo, güey. Ay, mi amor, ya están. Regaron el jardín con aguas negras, mi amor. Se me hace que el relleno sanitario está cerca del gordo. ¿A qué huele, mi amor? Tú no contestas nada. Tú estás como lo que eres, un caballero. Pedorro, pero caballero al fin. Sin contestar empiezas a ver ratones, cucarachas que están huyendo de tu cuarto, güey. Un camaleón que perdiste cuando eras niño. Ahí va el cabrón, así. Ah, mi camaleón, cabrón. Y la señora se va a despertar. Ay, qué bruto, cómo eres cochino. Eres un cerdo, qué bárbaro. Mira nomás hasta el tigre del cobertor está arriba del ventilador así. Sí. Porque ya está casada contigo. Cambia todo, cabrón. Ahora tú dijeras, nada más los hombres. No. También eso puede ser de una mujer. Porque el frijol no respeta edad, sexo ni posición social. Usted como frijol es mujer, es hombre, es rico, es jodido, se va a pedorear. Es la chamba del frijol y es de los únicos en este país que cumple con su obligación al 100%. Un día llegó un cuate de Monterrey con un licenciado. Supimos que era de Monterrey porque iba vestido típico de Monterrey, sombrero, vaquero, de esos estetson, 8000 X, camisa de cuadros, de botoncitos así, clic, 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 de esos así, chingón, sin topiteado, botas de armadillo y bermudas porque hace un calor de la chingada en Monterrey. Y llegó con el licenciado y le dijo, abogado, abogado, ¿dónde está abogado? Dijo, aquí estoy, señor, dígame, ¿qué se le ofrece? ¿Abogado, qué cree? Dijo, no, pues no sé, señor, soy abogado, no adivino yo. Ah, qué chistosito, hijo de tu asuputa, me mire, cálmese, bájale de huevos, cabrón, porque vengo muy enojado y me lo chingo a usted también. Fíjese lo que le voy a decir, abogado, necesito divorciarme urgentemente con fecha de ayer o del mes pasado, si se puede. Dijo, no, señor, no se puede. Pues qué pinche abogado, pues no, que todo puede, no, señor, pero a ver, permíteme, no sé ni de qué me está hablando. Del divorcio, no sabe lo que es el divorcio, cuando uno ya quiere no estar casado y me quiero divorciar de mi mujer. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué se quiere divorciar? ¿Por qué? ¿Qué cree, abogado? No, ya le dije que no, no me salga con la chingadera de que no adivina, cabrón, porque así platico yo. Dijo, mire, mi mujer, la madre de mis hijos, me quiero divorciar de ella porque es bien pedorra. Dijo, señor, pero pues eso no es un motivo para divorciarse, dijo. Que no, usted por qué no vive con ella, abogado, pero mire, le voy a poner unos ejemplos de qué tan pedorra es esta mujer. Los resortes de su cama del lado de ella, no están vencidos, no están vencidos, no, están así jullidos, como temerosos así. No me digas, sí, señor. Mire, qué tan pedorra será esta mujer que se ha acostado así boca abajo, el edredón, la colcha, tres toallas, dos almohadas, el niño y el perro encima. Se tira un pedo y me trae el perro dando vueltas en el ventilador allá arriba. No me digas, y es un rottweiler de siete años. Ah, su pinche madre. Mire, qué tan pedorra no será esta mujer que se acuesta del lado. Y de un pedo me cierra la puerta, abogado, me cierra la puerta de un pedo. Le cierra la puerta. Y es corrediza la puerta. Dijo, ah, su pinche madre. Oiga, eso sí está muy cabrón, oiga. ¿Y dónde está la señora? Dijo, aquí la tengo sentada en su sala. Buenos días, abogado, buenos días. Señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Sabe usted de lo que viene? Sí, señor. Sí, señor. Señora, pues qué pedos trae, hombre. ¿Su marido se quiere divorciar de usted? Sí, ya lo sé. Dígale que le firmo lo que quiera al hombre este, que no lo quiero ni ver. No lo quiero ni ver ya. Que le firmo lo que quiera. Y ya lo escuché que quiere con fecha de antier. Pues si quiere con fecha del año pasado, no lo quiero ver ya este. Nunca me ve, me lo quiero ver ya. Yo le doy pensión alimenticia para que se le haga chingar a su madre. No, 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 la vieja encabronada. Y ya sabe por qué se quiere divorciar. Sí, ya sé, ya sé. Ya vino a exponerme aquí a decirle a usted lo que me pasa. Pero dígale, abogado, con última voluntad mía, dígale, que le enseñe, para que vea. ¿Que me enseñe qué? Dígale que le enseñe su premio mayor que tiene. Dígale, que le enseñe la saguina. Dígale. Dijo, a ver. Y el de Montero decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dijo, enséñasela, enséñasela. Impresionante, enséñasela. Y el abogado dijo, bueno, mi amigo, pues no sé qué tenga que ver eso, pero vamos a concederle. A ver, enséñeme. Mira, hay muchas damas. Aquí no puedo hacer... Dejó caer un animal ahí, cabrón. Qué bien podía haber donado la mitad para el teletón, fíjate. El abogado cuando le dijo, ¡ah, cabrón! ¡Me zurro! Y dijo, la señora, ¿ya vio? Y yo nomás me pedorreo. Sí está acá le dijo. Salud, salud. Salud. Aparte de los novios que decidieron casarse hoy, ¿quién más está enamorado esta noche? Levantó la mano inmediatamente ella, inmediatamente. O sea, ¿estás enamorada? Supongo que de él. No, ya iba a regar. Es que... Pues yo no sé, güey. O sea, un día pregunté, ¿están casados? Sí, ¿cuánto tienen de casados? Ella 12 años y yo 14. ¡Ah, cabrón! ¿Entre ustedes? No, estamos casados con otras personas. ¡Ah, qué la chinga! Entonces, no sabe uno, ¿no? Es que de verdad no sabes. Qué bueno que estás enamorada, está todo eso muy bien. Y hay canciones para enamorados. Y cuando se te va el amor de tu vida, ¿qué tú piensas que es el amor de tu vida? Porque no se quedó contigo. Porque ya cuando se queda contigo, ¡ah, cabrón! Yo me había escuchado un chingo de señores que dicen, no, el amor de mi vida fue un novio que tuve en la prepa. Sí, porque no te casaste con él. Si te hubieras casado con él, yo hubiera sido el amor de tu vida a otro cabrón. Porque ya cuando te casas y ves las pinches costumbritas de los cabrones, ya no son amores de tu vida, güey. Camilo Sexto, José José, el Puma, todos los grandes ochenteros cantaban canciones chingonas de amor, porque ahora las canciones no tienen nada. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser... ¿Qué es eso? Promoviendo la promiscuidad, los swingers, la peradez, cabrón, acogiendo con la comadre y el compadre, ¿qué es eso? Camilo Sexto tiene una canción que se llama Si tú te vas, que luego la grabó Pepe Aguilar. Pepe Aguilar, digo, a reserva de lo que ustedes piensen, que igual me vale madre, pero a mí, sí, a mí me da un chingo de huevo escuchar... Huevo de sentirme dolor, tu piel, esta madre, cabrón. No le reclamo porque es un animal como de dos metros, me parte mi madre, ¿verdad? De pendejo le voy a decir, pero... Y calientitos los tres en pijama, ¡Ay, quítate, quítate, ven, qué bonito! Dentro de un rato los tres roncarán, ¡No me soñaba! ¿Qué, qué, 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 ya tengo el ruido y la chinga? Yo no me duermo ni con un pinche vale un cabrón. Llega una edad en que ya no puedes hacer ni madre, güey. Es más, no puedo cenar porque no duermo, güey. Ceno y luego ve pinches agruras de la chingada. Y este cabrón, mira, alitas, orden y media, alitas, tres chéveses, y ya me duerme, chinga su madre. No, chingón. Ahora, esto me motiva un chingo porque quiere decir que está muy divertido, ¿verdad? No, no, mames, güey. A ver si vienes el otro mes, cabrón. No, güey, está cabrón. Pero bueno, ahí está para que veas que no es una monedita de oro. Salvo la opinión mejor de todos ustedes, para mí, el mejor compositor que ha pisado este planeta, no México, este planeta, no es ni John Lennon, ni Paul McCartney, ni Beethoven, ni ningún cabrón, ni Juan Gabriel, para mí, se llama José Alfredo Jiménez, para mí. Si ustedes tienen otra opinión, muy su pedo. Pero si traemos algo de José Alfredo Jiménez por aquí, me gustaría mucho que me acompañaran a cantar una canción. Todos se saben de José Alfredo. Yo, en cuanto escucho música de José Alfredo, no sé por qué, fíjate, es como lo de la música, que pienso en el santo. Un reflejo que traigo yo, que la momia chingada. Con José Alfredo Jiménez, escucho la música, e inmediatamente me dan ganas de agarrar el pedo, pero inmediatamente. Y un día me dijo mi mujer, no me digas, ¿y con cuál te dan ganas de trabajar, cabrón, para comprarte unos discos? No mames, güey. ¿Están viendo la serie de Luis Miguel? Yo estoy preocupadísimo, ¿qué pasaría con la mamá, hombre? Y luego, digo, que se la cogió el negro brazo, se la cogió. Ya nos dijeron eso. Y que Luisito Rey era cabrón, o sea, ¿pero qué pasó con la mamá? O sea, la mató, la mandó a un pinche manicomio. ¿Qué pasa, güey? Entre Miki y yo andamos buscando la santa, andamos muy cabrón. ¿Ya vieron? ¿Están viendo la serie de José José? En Netflix también está. ¿Quién la está viendo? ¿Nadie? Tú, tú. Poca gente la está viendo. Es una serie que no tuvieron presupuesto para las pelucas, salen de la chingada, malos actores de Amadre. Pero yo la veo, ya la vi toda, son 75 capítulos, toda la vi, porque soy mega fan de José José, mega fan. Para mí, José José, si no es que el mejor, de los mejores cantantes que dio el país. Y grabó, no sé cuántas canciones, de las cuales, de un disco de 10 canciones o de 12, eran éxito 9, cabrón. Es un cabrón fuera de serie, ese güey, ¿no? Un chingón. Y este, tengo yo años cerrando el show con la misma canción de José José, que fue con la que ganó el OTI de 1970, con el triste, que no la voy a cantar porque todavía no cerramos el show. No, no cerramos el show todavía, chinga. No, no, no cerramos el show. Ay, ¿quieren que me vaya pues a la chingada yo? Bueno, pero vamos a cantar otra José José. ¿Cuál les gusta? A ver, ¿cuál les gusta? Almohada. ¿Cuál más? Bella, no, ¿cómo bella? Eso le cantaba a Mijares, cabrón. Farolito, Farolito, ¿cuál pinche Farolito? ¿Cuál? ¿Cuál? Aún estoy, fíjate, ella es conocedora de canciones, esa canción, es poca gente la que la conoce y aún estoy de pie, se llama. No sé si la traigamos, dime si la tenemos, es un cancionón, ¿sí o no? No la traemos, no la traemos, no la traemos. Es que, sí, se chingaba, si las que traen no las ponen, cabrón. Pero también, mira, se murió Joan Sebastián, es que se murió, ¿quién? Juan Gabriel, Joan Sebastián, de los gringos, mándeme. Juan Gabriel, por favor. Ok. 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 ¿Qué vino o qué? Es que no sé qué. Juan Gabriel, por favor. Juan Gabriel, por favor. El Puma, Rafael, Miguel Bosé, Napoleón, Josefina, tú. Fíjate, Napoleón, ahora que se han puesto de moda todos los motivadores, toda la gente que graba videos y que lo sigue un chingo, millones de gente, Diego Dreyfus, Daniel Javí, todos esos cabrones que son, que doy, que la chingada, y que levantas, y que inquebrantable, yo me voy a hacer de esos cabrones yo. No, te lo juro, güey, me voy a decir, abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Con una pinche canción de Napoleón ya traes todo el pedo. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, del cielo nada te caerá. Y todo el mundo, sí, cabrón, ya voy a vivir otra vez. ¿Qué indijadas son esas, cabrón? O sea, pues sin ni modo que no hayas oído todo lo que te dicen estos cabrones siempre. Pero bueno, me ofusqué, perdón. Hijos de su pinche envidia tienen chamba de amar y cobran un chingo, hombre, hijos de su pinche envidia. Pero en esa época, el Puma, no mames, pinche Puma salía así galanzote de amar. No, a mi mamá le encantaba, güey. Yo le acompañé a un concierto del Puma, le aventó los calzones y el braciel. Salía el pinche Puma. A ver, esos eran cantantes, cabrón. No, 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 y de España nos mandaron primero a Julio Iglesias, el pinche Julio Iglesias. No cantaba ni madre, pero cómo se agasajaba solo. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Y volviendo las caderas, sin tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. No, 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 no mames, cachondísimo el Julio Iglesias. Y luego al divo de Linares. Bueno, no, primero más bien el divo de Linares. Hay una canción que Margarita, la diosa de la cumbia, salió el código postal, cabrón. Habla de mil dieciocho, y la chinga. Ahora no, está cabrón. Margarita, la diosa de la cumbia, le partió su madre y la hizo cumbia, que es una canción que cantaba Rafael. O sea, no sé por qué chingados les da por, pues agarran sus cumbias y hagan las cumbias y ya, ¿para qué agarran una canción que no es cumbia? Es como si yo nomás por joder canta una, agarro una cumbia y le hago balada nomás para joder. Imagínate, yo soy el pipiripao y aunque no soy muy carita, ha de ser por mi sabor que me dicen tu guayamita. Ya me me dicen la guayaba, pero pipiripao a mí me dicen la guayaba, pipiripao. Está mal. México no se quiso quedar atrás y dijo, ¿qué qué? Nos mandan a Rafael, a Camilo Sexto, a Locomía, a Miguel Bosé, puro puñal. No, cabrón. Y les mandamos a Juan Gabriel, hijo de su pinche, y Juan Gabriel con cancioncitas así como que no queriendo la cosa les puso en su madre a todos. Alberto Vázquez es una de cabrón así, una de Alberto Vázquez, sí, sí, porque Vicente tengo mis dudas. Josefina. ¿Alguien trae un cigarro? No se puede fumar aquí, pero, espérate, como yo voy a ser Alberto Vázquez, me voy a chingar uno. Ustedes como no cantan, se chingan, ¿ok? Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Ah, cabrón. ¿Es marihuana? O sea, ella no, él lo es, no, no, mi respeto, no, mi respeto es para ti. Sí, porque yo digo, sí, 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 está cabrón. pero el máximo ídolo de México, el máximo ídolo de México, vamos a ver si Luis Miguel trasciende, ¿verdad? Pasa el tiempo y, porque el máximo ídolo de México hasta ahorita, casi 60 años de muerto, no más, no sé cuánto, Pedro Infante, sí, señor. Vamos a recordar al ídolo de Guamuchis, Sinaloa, presta para la orquesta, al señor, Pedro Infante, arranca, Joan Sebastián, otro cabrón chingón, eh, Joan Sebastián con esa voz, de tipo Plácido Domingo que tenía él, chido, o sea, Joan Sebastián, no mames, güey, o sea, que antes enfermo ese cabrón, desde antes estaba enfermo, güey, porque, yo creo que tenía unos 35 años enfermo, cáncer en la garganta, porque cantaba medio raro, güey. Muchísimas gracias, quiero pedirles, que cuando tengan un tiempo libre, porque los veo, que son gente sumamente ocupada. Me siguen en mis redes sociales, por favor, me sigan, den like, y compartan, porque si no comparten, vale madre, ok, hay que compartan. Estoy como Rogelio Ramos Show en el Facebook, Rogelio Ramos Show, Show no es apellido, es que Rogelio Ramos es un hombre común y corriente, entonces le puse show para que distingan que soy yo, Rogelio Ramos Show, en español, en inglés estoy como Rogelio Ramos Show, en Twitter, arroba R Ramos Show, sígueme por favor, ahí vamos a, ahí contestamos, echamos ahí desmadre, vámonos pues, vámonos. Te invito a que te suscribas a mi canal, y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos, y acuérdate de compartir. y no olvides activar la campanita, y no olviden de suscribirte a mi canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias.